Ahora con muchísimo gusto pues platicarle de esto. Algo de lo que más destacó ayer en la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum es que dijo que pues no piensa reanudar relaciones diplomáticas con Ecuador a menos que bueno, pues cumplan con la exigencia presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Sobre Ecuador, a ver, Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso del vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda. Y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de Ecuador a México. Continuando con esta situación de Ecuador, por ejemplo, una acción de desagravio, como permitir el asilo del exvicepresidente Glass, ¿sería suficiente para poder atrasar un poco más la relación? ¿O van a dejar que sean ya las instituciones internacionales quien también asuma una postura? Hay un juicio. Tiene que resolverse ese juicio. Si Ecuador asume lo que está pidiendo México en ese juicio, pues ya es distinto. Pero tendría que cumplirse todo lo que está planteando México. ¿Eso sería suficiente como una acción de desagravio a nuestro país por la situación de la embajada? Pues es lo que dice esta demanda que presentó México y estamos de acuerdo. Bien, también el tema internacional, dos más y con eso concluyo. ¿Cómo hay que hacer este planteamiento tan fuerte de la doctora Clare de Sheinbaum? Bueno, efectivamente, yo lo que veo, y si me lo permite, es que no tendremos un restablecimiento de las relaciones con Ecuador, sino hasta que concluya el gobierno del fascista Daniel Novoa. Y él, bueno, pues se buscará reelegirse en un par de años, si no me equivoco. Será el pueblo de Ecuador el que determine si continuará al frente de este gobierno. Y, bueno, ahí podrá haber la oportunidad de un restablecimiento de las relaciones.